Soy una amiga, soy alguien que te quiso ayudar hace mucho tiempo. Yo solamente te quiero pedir que no te expongas. Podemos matar dos pájaros viendo un tiro. Por favor, huye. Ahorita que te puedes, huye. Tú no te acuerdas, pero esta gente es muy peligrosa. ¿Quién es? ¿Quién es? Mira, mientras menos sepas es muchísimo mejor, pero solamente te pido que no te vayas, desapareces, escóndete. ¡Ay, no! ¡No me acuerdas que no te atrapen! ¿Qué pasó? ¡No la toquen, no la toquen! ¡No la toquen, no la toquen, no la toquen, no la toquen, tranquila, no la toquen! ¿Tienen un teléfono llamo, por favor, a una ambulancia o algo? ¿Qué pasó? En el coche, atropelló a la señora. Se vio, vio como, 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 como. Se vio volando horrible. ¿Y le pegaron el doble, en la cabeza, en qué? ¿Cómo te sientes? Ya viene la ambulancia. Ya viene. No te muevas. No, tranquila, no te muevas. Pero es que se está moviendo, ¿sabes? No te muevas, no está bien. Oye, no te pares, porque... Pero es que no la podemos tocar. ¿Señorita está bien? Mira, es mejor que, es mejor que te esperes, ¿eh? Ya viene, ya viene la ambulancia. ¿Dónde está bien? Es que no saben cómo salió volando. Oye. Oye, es mejor que te quedes aquí, ¿eh? No, 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 no. Gracias por ver el video.